¿Qué es la innovación productiva en la moda y los nuevos desafíos en los tiempos de cambio? Un título bastante decidor, sobre todo hoy en día, donde la moda, la industria de la moda, está muy cuestionada a raíz de la contaminación que produce nuestro medio ambiente. Bueno, sin duda, este año, 2020, es un año que no olvidaremos. Hay muchos memes que muestran como que en los años que hemos pasado de cumpleaños, el 2020 prácticamente lo vamos a eliminar de nuestra vida, es como un año que no hemos pero creo que finalmente ha sido un año de mucho aprendizaje. Es como que si todo a nuestro alrededor se hubiese detenido, estar encerrado por meses, imagínense, nosotros, bueno, acá estuvimos 60 días encerrados y hay muchas de ustedes que son de Santiago o de otras regiones que han estado muchísimas más semanas encerrados a raíz de la pandemia, ¿cierto? por el miedo al contagio y ha sido una experiencia para muchos muy complicada. Hemos enfrentado una pandemia que nunca pensamos íbamos a vivir, una enfermedad invisible que nos hizo alejarnos físicamente de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros familiares y cobijarnos en nuestras casas. Y si lo pensamos, este lugar tampoco estaba preparado para que estuviéramos 24-7 dentro de ella y que hiciéramos todas nuestras actividades en un par de metros cuadrados. Sin embargo, nos hemos vuelto más creativos para resolver lo cotidiano, organizar nuestro dormitorio, ¿cierto? Por ejemplo, para que funcione como oficina o como taller. Nuestro living, que puede ser también una sala de cine, un gimnasio, o también quizás una sala de juegos para quienes tienen niños. Podemos decir que nos hemos organizado, hemos sido innovadores para enfrentar este nuevo escenario, que sin duda se quedará por mucho tiempo. Los estilos de vida adoptados por nosotros mismos, los consumidores post-pandemia, han hecho reevaluar las necesidades de los productos que compramos y el vestuario no es la excepción. Optamos por productos más innovadores que nos entreguen beneficios para la salud, la confortabilidad, la funcionalidad y la seguridad enfocadas en una economía y mente sana. Por otro lado, en el encierro nos hemos dado cuenta también que la naturaleza ha tenido un respiro después de tanta contaminación provocada por la industria. Hemos visto en las noticias, ¿cierto? Más de una oportunidad, como los ríos se han limpiado. En India, el Taj Mahal ahora se veía, ¿cierto? Y acá mismo, en Chile, bueno, más que nada en la ciudad de Santiago, como los Puma, ¿cierto? Han tratado de volver a lo que eran originalmente su hábitat. La moda, sin importar desde qué ángulo la mires, está dañando seriamente nuestro planeta. Este es el desafío al que nos enfrentamos. Tenemos que pensar en producir menos por un lado, pero también poner nuestro talento y creatividad como diseñadores en hacer de la sostenibilidad y la responsabilidad social una prioridad, creando productos que apunten a satisfacer los nuevos intereses o mejorando de manera innovadora los procesos productivos. Entonces, ahora hablemos de innovación, ¿cierto? Se entiende por innovación la ideación e implementación de cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados. Los cambios innovadores se realizan mediante la aplicación de nuevos conocimientos y tecnología que pueden ser desarrollados internamente en colaboración externa o adquiridos mediante servicios de asesoramiento o por compra de tecnología. Esto está en la página 44, en la tercera edición del manual de Oslo, ¿cierto? Que de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. Bien, ahora que tenemos sumamente claro lo que es innovación y que finalmente es el valor agregado que le vamos a poner a los distintos productos, ¿cierto? O procesos, en este caso, nosotros nos vamos a enfocar en la moda. La moda es una industria que cambia rápidamente con nuevas tendencias y estilos que se ofrecen cada temporada y para satisfacer esas demandas debemos mantener la cadena de suministro funcionando a todo vapor para enviar nuevos productos a las tiendas a una velocidad vertiginosa. Pero esta moda de producción, esta forma de producción, perdón, nos ha pasado la cuenta. Este tipo de afiches, para nosotros es muy común verlos, no solo en las noticias, en las redes sociales o también socializados por los activistas ecológicos que nos han hecho tener conciencia de lo que está pasando con la industria textil y nosotros somos parte del problema, pero también de la solución. Fábricas llenas de trabajadores maltratados, ríos llenos de químicos, tóxicos, armarios llenos de prendas desechables, vertederos llenos de prendas de ayer, el proceso importa, la calidad importa, la honestidad importa. Este es el llamado a la acción. Recordemos que aproximadamente 75 millones de personas trabajan en la industria textil y de la moda, donde el 80% son mujeres y las pobres condiciones laborales, los abusos verbales y físicos, así como los bajos salarios, son una realidad. La moda y los textiles son considerados el segundo mayor contaminante del mundo después del petróleo y es algo que nosotros como diseñadores nos tenemos que hacer cargo. También representa el 10% de las emisiones globales de carbono y utiliza una cuarta parte de los productos químicos producidos en todo el mundo cada año y se sitúa justo detrás de la agricultura en la cantidad de agua que consume. Esto es bastante interesante, poder hacer hincapié. Para poder producir un jeans necesitamos miles y miles de litros de agua. O sea, nosotros podemos buscar un jeans en una tienda, ¿cierto? Podemos diseñarlo, de hecho a mí me tocó diseñar en una multitienda productos de ingeniería y la verdad es que el proceso industrial de las terminaciones de estos pantalones constituye el uso de muchísima y muchísima agua que finalmente después termina siendo evacuada, ¿cierto? Pero con contaminantes, con permanganato y un montón de otros tipos de químicos que se les van echando a las prendas para poder dejar con la terminación que queremos, el look que hemos diseñado. Bueno, sumado a esto, la cruda realidad que sufren quienes trabajan en el sistema de producción en Oriente sabemos que es esa la realidad y fue mucho más, digamos, evidente después del derrumbe del edificio en Bangladesh, el edificio Rana Plaza en el 2015, donde murieron más de 1.200 personas, ¿cierto? Y otras tantas quedaron mutiladas o muy heridas. Y esto se evidencia evidentemente en el documental de Andrew Morgan del 2015 que se llama The True Cost, que espero todos los diseñadores que están acompañándonos ahora la hayan visto, ¿cierto? Esto está disponible en Netflix y para quienes no lo han hecho todavía, por favor, háganlo, porque muestra la cruda realidad justamente de la gente que hace la ropa y de cómo se confecciona y de los procesos contaminantes de la industria textil. Es algo que a mí, sobre todo, que llevo, tengo más de 27 años de experiencia en este rubro y la verdad es que me angustia saber finalmente lo que soy parte del problema y todos los que estamos aquí, los que somos diseñadores de moda, tenemos también que contribuir de una u otra manera, con un granito de arena, ¿cierto? a que estas cosas vayan pasando. La industria de la MOA, en general, ahora tiene la responsabilidad colectiva de revertir la contaminación y el daño al medio ambiente. Trabajar con empresas tecnológicas, invertir en investigación y desarrollo es crucial para comenzar a encontrar soluciones innovadoras que tengan menos impacto en el planeta. No son pocas las grandes marcas que anuncian que van a utilizar materiales reciclados de sus prendas y la verdad, eso es muy gratificante y nos ayuda a ver que finalmente las grandes marcas y los grandes responsables de lo que es la moda rápida, ¿cierto? Ya están como H&M, Zara, Topshop, ¿cierto? Están proponiendo en sus colecciones, en sus sistemas productivos, prendas y colecciones completas que vienen de modo sostenible. Adidas, por ejemplo, vendió un millón de zapatillas hechas con residuos plásticos recuperados el año pasado y se ha comprometido a usar solo plástico reciclado en sus productos en el 2024. Y aquí está, bueno, una de las aludidas, ¿cierto? H&M, facilitan el retorno de prendas en desuso para la venta de segunda mano, eso sabemos porque nosotros tenemos una tienda H&M acá en La Serena y, bueno, y en distintos lugares de Chile está y hemos convivido con esa modalidad, ¿cierto? donde hemos podido llegar con nuestras prendas a la tienda y depositarlas en nuestros contenedores para que muchas de ellas son customizadas quizás o refaccionadas y se venden por segunda mano u otras definitivamente se ocupan como materia prima para poder generar nuevos textiles, ¿ya? transformar el desecho del algodón en algo nuevo y el digestor de poliéster son tan solo dos de las cinco ideas viables que ganaron la primera edición del Global Change Award puesto en marcha por la Fundación Conscious de H&M para cerrar el círculo de la moda. Lo más prometedor es que estos conceptos garantizan que la calidad de los materiales resultantes no disminuirá de manera que pueden ser reciclados una y otra vez creando así un sistema verdaderamente sostenible. Ahora, lo gratificante de esto sería, ¿cierto? de que toda la ropa que hace H&M tuviese esa condición, pero evidentemente por algo se empieza, ¿cierto? Levi's por su parte trabaja con materiales reciclados y da una segunda oportunidad a las prendas vendiendo productos de segunda mano. Estos productos evidentemente los sanitizan y los mandan a lavar y les dan otro look como para poder venderlos como prendas de segunda mano. Me gusta esta frase de Pablo Picasso, la inspiración existe pero debe encontrarte trabajando. Y la quise poner porque la moda lleva el cambio y la experimentación en el ADN. Su propio concepto está ligado a la innovación y a la evolución. Estos son nuevos caminos de la moda que se están siguiendo actualmente y por los próximos años y nosotros los diseñadores tenemos un gran desafío por delante. Sobre todo porque ya hay muchos que nos llevan la delantera en innovación productiva. Veamos algunos ejemplos. Gente que ha hecho cosas, ¿cierto? Y que nos lleva la delantera. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de estos chiquillos y por eso quise poner esa frase porque la creatividad, ¿cierto? Y la inspiración existe pero para que nos llegue esa inspiración divina, ¿cierto? Nos tienen que encontrar trabajando. Nada llega así por si acaso. Bien. Una de las formas de hacer moda hoy en día es la impresión 3D. ¿Y cuáles son las ventajas de este tipo de tecnología? Por ejemplo, la diferenciación. Destaca de la competencia, nos entrega posibilidades de nuevos productos, tejidos multiplacas, es respetuoso del medio ambiente porque tiene tecnología limpia, materias primas recicladas, uso reducido de agua mediante técnicas de dope dye, donde los filamentos se tiñen antes de generar el tejido, huella de carbono reducida y prácticamente sin desechos, sin cortes y sin desperdicios. Una fabricación de baja demanda, perdón, fabricación bajo demanda con una producción ágil y flexible, tiempo de comercialización más rápido. La diseñadora israelí, Noah Raviv, y su propuesta de vestidos hard copy. La colección no está íntegramente impresa en 3D, sino que combina las rejillas onduladas y telas tecnológicas con piezas cortadas y cosidas a mano de manera tradicional. Por otro lado, esta propuesta, como ella la llama el tejido de cristal, fue una colaboración que realizó con la casa Sarovsky. Los patrones e impresión fueron preparados en su computador y Sarovsky creó el molde del borde de los círculos donde colocó millones y diminutos cristales en cada capa. El efecto es bellísimo. Es un vestido blanco mate sobre blanco con bordes que parecen hielo. Bueno, aquí hay unos comentarios que Noah Raviv realizó donde dice Me enamoré de esta impresión 3D porque me permitía hacer cosas que nunca había imaginado como diseñadora. El 3D ofrece formas y posibilidades que puedes usar para ideas que luego no necesariamente deben ser impresas en 3D, sino para inspirar tu otro trabajo. Para mí se trata de usar esas ideas de otras maneras y mezclar técnicas tradicionales con tecnología para crear algo nuevo que a su vez hace referencia al pasado. Por otro lado, tenemos a la diseñadora Danith Peler. Ahí está su Instagram y su página web para quienes no la conocen. Ella fue la que creó la primera ropa impresa en 3D disponible en el mercado y fue reconocida en el año 2019 por Forbes, por la revista Forbes, como una de las 50 mujeres en tecnología más importantes de Europa. Ella da clases a través de su página web de cómo imprimir su propia ropa desde casa. Así es que para quienes estén interesados de tomar un curso con ella, lo pueden hacer y pueden ingresar a www.danithpelej.com. La impresión 3D, una aplicación directa de la tecnología, es un producto final que no parece tener límites. Ya, esto lo dijo Danith Peler. Por otro lado, tenemos también la moda interactiva. Cada vez empieza a sonar más fuerte el concepto de la ropa interactiva y cómo la tecnología nos ayuda a relacionarnos con el medio natural de forma sencilla, controlando factores que afectan a nuestra salud y entregándonos confortabilidad con la ropa que llevamos puesta. Ya existen, por ejemplo, colchones o pijamas para bebés que cambian de color cuando el niño tiene fiebre o este enterito, cierto, que tiene esta aplicación que al contacto con el cuerpo del bebé y detectan la temperatura, a los papás les avisa a través de una aplicación, cierto, la temperatura corporal y la fiebre que puede tener ese bebé. O en el caso de este tipo de chaquetas, cierto, de la marca Ororo, que son chaquetas de alta montaña que mantienen el calor corporal. Chaquetas de fibra de carbono, de tecnología de calefacción, cubre zonas de calentamiento en el pecho, con sistema LED con cuatro niveles de ajuste de temperatura. Tiene hasta ocho horas de calor cómodo que pueden utilizar para el alpinado, senderismo o trabajos en el exterior. Es como andar con un escaldazón, cierto, en el cuerpo. Exquisito. Sobre todo para los que somos más friolentos. Por otro lado, tenemos estos cortamientos unisex que permiten cargar celulares con luz solar. La marca es Blue Loop Originals. Y para mejorar la experiencia de estas expediciones, estudio Pauline Van Dongen y la marca de ropa sostenible Blue Loop Originals fueron, unieron fuerzas y diseñaron una prenda encargada de proporcionar a sus guías turísticos una chaqueta de energía solar ofreciendo comodidad y funcionalidad. Esta chaqueta duradera y resistente al agua es una prenda unisex diseñada para ofrecer refugio y proporcionar al usuario energía sostenible. Por otro lado, tenemos zapatos personalizados. Los zapatos no los podemos dejar de lado, cierto, sobre todo nosotros que en nuestra malla tenemos diseño de calzado. Entonces, tenemos que también estar al tanto de las tecnologías o las innovaciones que se están dando en este rubro. En muchos otros productos, la personalización se centra más en la parte estética, de modo que el producto se ajuste a nuestros gustos y preferencias. Pero en el caso del calzado, la clave es el confort y la comodidad. Bueno, Francisco dijo hace un rato atrás cuando me presentó, yo acá en La Serena, bueno, yo soy de Santiago, viví toda mi vida en Santiago y los últimos siete años de mi vida los he vivido acá en La Serena, donde además de ser profe en Inacap, cierto, en diseño de moda, tengo una marca de un taller de alta costura, de vestidos de novia, cierto, que se llama Pulpería del Carmen. Yo no soy Carmen. La gente piensa que yo soy Carmen, pero no. Pulpería del Carmen es el nombre de mi emprendimiento, cierto, de mi taller de alta costura. ¿Y por qué hago alusión de esto? Porque nosotros dentro de la asesoría que prestamos a las novias, asesoría de diseño y confección del vestido soñado, también las asesoramos en la elección del calzado. Y si bien es cierto, yo no soy diseñadora de calzado, sí trabajo con proveedores que confeccionan calzado a medida y también diseñamos la parte estética del zapato, o sea, en base a diseños que claramente las marcas, estas empresas tienen, pero trabajamos las propuestas de color, cierto, y vamos personalizando el calzado de acuerdo a la necesidad de la novia. En el caso de Mosto, que es una empresa italiana, ha sido capaz de combinar tecnología y estilo al desarrollar un producto ideado para hacer más fácil la vida de las mujeres. Tiene una tecnología exclusiva en los tacones intercambiables que permite variar la altura del tacón de una manera rápida y sencilla, sin alterar la estética del calzado, mediante el uso de imanes de última tecnología, consiguiendo una unión muy segura. Esta marca y este tipo de zapatos los encontré geniales, porque sobre todo las mujeres quienes ocupamos tacones, cierto, y quienes no estamos quizás muy acostumbradas a usar tacones, de repente andamos en nuestra vida diaria con un bolsito, cierto, con un zapato mucho más bajo para poder intercambiar el calzado y poder estar un poco más cómodas, y en este caso no es necesario. Ahí ustedes pueden ver la forma de operar del zapato, cierto, lo pueden ver en el dibujo descriptivo, y por otro lado en lo que aparece acá en la fotografía de cómo la chica saca el taco, cierto, y finalmente pone una tapilla, porque aquí ustedes pueden ver, este es el taco, pero para poder quedar con el taco bajo, se le adiciona una tapilla. Bien, aquí tenemos a Nike con su línea Nike by You, que personaliza las zapatillas según los requerimientos del cliente en cuanto a forma, material o color, vale decir, co-crea con el cliente, hace una co-creación, diseña con el cliente, de acuerdo a su necesidad. Bien, hasta aquí chicos, hemos ido viendo distintas formas de hacer innovación en los procesos, en las estéticas, en la forma de hacer productos. A partir de aquí empieza una parte que para mí es alucinante, porque era como pensar que este momento nunca llegaría, que tiene que ver con la biocouture. La biocouture es un concepto en el que se utilizan bacterias para producir materiales que se pueden utilizar para fabricar ropa. También es el nombre de la empresa tecnológica de Susan Lee, ella es profesora de la FAIT en Estados Unidos y es la primera persona en desarrollar esta idea en el año 2003, además de ofrecer consultorías sobre el tema a marcas interesadas en este nuevo enfoque. La biocouture es un concepto en el que se utilizan bacterias para producir materiales que se pueden utilizar para fabricar ropa. La biocouture se ha dedicado a investigar y generar nuevos textiles a base de té verde, azúcar y kombucha, que es una simbiosis de bacterias, levaduras y otros microorganismos. Esta mezcla se fermenta por un tiempo a temperatura correcta, puede producir fibra 100% de celulosa que pueden ser utilizadas posteriormente para confeccionar piezas de vestuario. Ustedes pueden ver ahí cómo la diseñadora, ¿cierto?, trabaja este líquido, ¿cierto?, y que finalmente lo trabaja en la temperatura correcta, ¿cierto?, el tiempo correcto, etc. Y cuando esto fermenta, ¡voilá!, obtiene como resultado este tipo de celulosa para confeccionar este tipo de prendas. Lo único malo de estas prendas, chicos, es que no son resistentes al agua, ¿vale? Es decir, no podrías tú estar con una chaqueta de estas y, no sé, en el sur veo Temuco, por ejemplo, y que los pille un aguacero y se les va a deshacer la prenda. O sea, es el único problema que hay por el momento. Es un método de fermentación que produce celulosa bacteriana. Es como un cuero vegetal, si quieres. Lo que me atrae es que es compostable. No solo es biodegradable, es compostable. Así que podrías tirarlo como lo harías con las cáscaras de verduras. Esto es lo que dice Susan Lee. Bien, competencias para fomentar la innovación sostenible son cada vez más populares entre jóvenes diseñadores, jóvenes como ustedes, chiquillos. Un grupo de estudiantes del FIT de Estados Unidos ganó en el 2016 la primera edición del Biodesign Challenger, el reto de biodiseño, gracias a un hilo hecho en base de bacterias y hongos, ya con el que confeccionaron y crearon este kimono. Bien, la biocouture o bioingeniería de materiales es un área que promete mucho en lo que respecta a soluciones sostenibles para la moda. La fábrica ya no es el epicentro de creación de materiales. Ahora y cada vez más está siendo sustituida por el laboratorio. Para ello, se usan componentes que van desde desperdicios de alimentos y moho hasta algas y hongos. Los resultados son telas originales con texturas y estéticas novedosas. Además, son biodegradables y se crean mediante técnicas ecológicas. Aquí hay otra investigación y otra propuesta, otra innovación productiva que fue desarrollada por Natsai Chiesa, que es diseñadora e investigadora de Zimbabue. Ella creó tintes bacteriales no contaminantes para el medio ambiente ni dañinos para la salud proporcionado por la bacteria Estreptomyces coelicolor. A principios del 2017 presentó su primera colección de textiles impresos a través de serigrafía utilizando estos tintes bacterianos y poco a poco está ampliando su producción. Bueno, el look de las prendas es este, ¿se fijan? La bacteria vive en el suelo donde ayuda a descomponer la materia orgánica. También produce un antibiótico llamado antinorrodina que varía en color entre el azul y el rosa y el morado dependiendo de la acidez de su entorno para poder llegar a este tipo de colorido. ¿Se fijan? Por otro lado, el proyecto atelier biológico de la diseñadora e investigadora británica Amy Conkton visualiza un mundo donde los materiales no se fabrican, se cultivan, donde los materiales de lujo están hechos de células y no de tejidos. Ella dice, en algún punto de un futuro no muy distante, la biotecnología va a ser al mundo del diseño la mayor colección de materiales y herramientas con las que haya podido experimentar jamás. Qué maravilla, o sea, no sé si logran ver. Ella desarrolló una colección de joyas, ya, ahí tienes prendedores, pulsera, collar, habían unos aros también acá y un collar, se fijan, que está sobrepuesto en esta prenda drapeada. Tenemos acá a la maravillosa Paula Ulargui Escalona. Ella es española. Una piel nueva que, como un cuerpo si ameso a otro, une al ser humano con la naturaleza. Una ropa que nos reconecta de la forma más física a lo esencial. Esto es estampado, hecho por las plantas. Son prendas que están plantadas en el fondo. Ella generó prendas como una segunda piel, una continuación de la propia biología del usuario, una conexión directa entre dos cuerpos orgánicos de diferentes especies. El logro fue ofrecer a quienes visten estas prendas la experiencia de la naturaleza en su primera etapa de vida. El término simbiosis se usa para hablar de una interacción biológica cercana y persistente entre organismos de diferentes especies. Esta investigación intenta cultivar plantas en diferentes tejidos, estudiando aquellas semillas que podrían cultivarse de esta manera y sus necesidades de luz, temperatura, agua en su ciclo de vida. Igual de importante ha sido la parte estética, seleccionando aquellas plantas que son más atractivas por su color. Los estampados textiles también han sido fundamentales, seleccionando entre todos ellos, no solo los más bonitos, sino los que facilitaban el proceso de cultivo y tenían características específicas para mantener vivos los planos de mayor tiempo posible. Si bien su crecimiento es complejo, sus cualidades son infinitas y dentro de todas las especies que alberga la naturaleza, el mycelium destaca por su capacidad de apoyarse en otras especies, ayudándose unos a otros para hacerse más fuertes. ¿Ya? Ese es el trabajo de Paula Urlagi-Escalón. No sé si lo conocían, chicos. Bien. Lo que al parecer era ciencia ficción es en realidad, es una realidad muy posible y la estamos viviendo ahora. Ciertos de biotejidos ya están disponibles en el mercado, como es el caso de los producidos por la empresa Bold The Arts. ¿Alguien de ustedes ha visto el proceso del cuero? Bueno, ¿alguien ha visto una curtiembre, por ejemplo? ¿Cómo se produce el cuero? Bueno, es algo sorprendentemente fuerte y contaminante. La revolución industrial marcó el comienzo de nuevos métodos de tratamiento químico de pieles, porque antiguamente se curtía con fecas. Entonces, después de la revolución industrial, se empezaron a ocupar químicos de pieles, introduciendo el proceso de metales pesados y ácidos, como sales de cromo y ácido sulfúrico, químicos corrosivos y perjudiciales para el medio ambiente y la salud. Si bien es cierto el cuero es un producto de lujo, esta industria tiene importantes vientos en contra. En Bold The Arts están trabajando en la vanguardia de la ciencia de los materiales, cosechando seda a partir de azúcares y cuero de hongos. Bold The Arts toma material orgánico como azúcar de maíz o acerrín y alimenta a levaduras u hongos que luego lo convierten en materiales utilizados para hacer su micro silk, que imita una seda hilada por arañas. Y Milo, que es el producto de cuero de Bold. Bueno, acá en las fotografías, ustedes pueden ver a Milo, que correspondería al cuero hecho, cierto, atrás de los hongos y perfectamente se ve la caída en este pantalón y en este, digamos, en este top, cierto, irregular, como el micro silk que correspondería a esta seda hilada por arañas. En el 2019, Stella McCartney y Adidas dieron a conocer un vestido de tenis hecho de hilo mezclado con celulosa y micro silk de Bold The Arts, un material a base de proteínas que está hecho con ingredientes renovables como agua, azúcar y levadura, y puede biodegradarse al final de su vida útil. De hecho, esa imagen de esa tela, fíjense, ese tejido, ese canutón, como un canutón, cierto, y que se ve perfectamente acá, es un célebre vestido diseñado por Stella McCartney, que es un vestido dorado drapeado, hecho con esta tela que es micro silk. Por otro lado, tenemos a Piñatex, de la empresa Ananas Anam, y está hecho de fibra de las hojas de desecho de la planta de la piña. Estas hojas son un subproducto de la cosecha de la piña existente, por lo que la materia prima no requiere de recursos ambientales adicionales para producir. Para fabricar Piñatex se recogen todas las hojas de piña de los cultivos en Filipinas, donde es un lugar que por sus condiciones climáticas es idóneo para el cultivo de estas frutas durante todo el año. El proceso se comienza con la recolección de hojas, extracción de fibra, lavado, secado, purificación y refinamiento. Cuando el Piñatex se ha fabricado, se colorea con pigmentos certificados y se le aplica una capa superior de resina para brindar resistencia y durabilidad. Este producto es apto para el uso en la moda, accesorios y tapizaría, y ha sido utilizado por más de mil marcas en todo el mundo. Y algunas de ellas son Hugo Boss, Puma, Campers, y en el Hotel Hilton, en los... Sofás y algún mobiliario dentro del hotel. Está hecho con Piñatex. Bueno. Por otro lado tenemos la nanotecnología textil. Y Chile también tiene algo que decir al respecto. ¿Alguien quiere hacer una pregunta que escucho por ahí? ¿Qué están comentando? No, parece que hubo un micrófono abierto, Sandra. Ah, perfecto. Ninguna duda. Sí, sigo entonces. Bueno, The Copper Company es una empresa chilena fundada por la gran Luz Briseño. Ya ella era la diseñadora de Joya Design, ¿ya? Y la empresaria textil Rocío Casís, que tuve el gusto de conocer, por muchos años trabajamos juntas. Ellas trabajan en conjunto con expertos de Codelco, fabricando telas a partir de poliéster con micropartículas de cobre, que como base tienen propiedades antibacteriales y que además son capaces de cumplir múltiples funciones en distintas áreas como la confección de ropa deportiva, de trabajo, del área médica y también ropa militar. Actualmente están en proceso de patentar dos telas que no existen en el mundo. Una es antimosquitos, ideal para lugares húmedos, porque además de repeler estos insectos, es antihumedad. Y la otra es una tela fotoluminiscente que se carga con la luz solar y dura seis horas entregando una luz fría. Esta última tiene usos en el deporte para trabajos bajo tierra, entre otros. Textiles que pueden cubrir las necesidades adicionales de los usuarios, tales como lograr la gestión de la humedad y la temperatura del cuerpo. Fibras que almacenan el sudor o que puedan administrar medicamentos o vitaminas. Son algunas de las cualidades que tienen las telas de The Copper Company, que es una empresa chilena. Así es que para estas futuras generaciones de diseñadores, saben que aquí en Chile también tenemos teclas tecnológicas. No todo viene de afuera, chicos. Así es que los quise mencionar porque podemos innovar en nuestros productos a través también utilizando este tipo de materiales. Por otro lado, tenemos la tela de fibra de corcho. Este es un outfit confeccionado por el diseñador Joao Feitor y que fue expuesto en la Semana de la Moda de Autor en Portugal. Y él desarrolló este outfit con esta fibra de corcho, que es un logro tecnológico propio de la naturaleza. Hasta la estructura celular, su composición y características únicas no pueden ser replicadas por nada creado por el hombre. Está compuesto por una mezcla de algodón u otro material textil, porque es una mezcla, ¿cierto? Con filamentos de corcho. Es un material de alto rendimiento, de gran suavidad, es cálido, transpirable, hipoalergénico, con alta resistencia a la fricción y de buena resiliencia. Ya, así es que también se los quise mostrar para que vean que con prendas, o sea, con telas tecnológicas también podemos hacer bonitos outfits. Por otro lado, tenemos la moda ecológica y la moda lenta, el slow fashion, ¿ya? Que correspondería a, digamos, a la gran tendencia que estamos viviendo hoy en día. El porcentaje de mercado que cubre el nuevo consumo ecológico crece anualmente de forma exponencial y sorprendente. El 2020 será por fin el año en que la ropa sostenible convierte en una tendencia mayoritaria a raíz del COVID-19, ¿cierto? Porque estamos volviendo a lo esencial. Estamos valorando lo que es el trabajo hecho a mano y estamos volviendo a las técnicas que pudimos haber conocido de nuestros familiares y ancestros, ¿cierto? En todo el mundo vemos el surgimiento de la artesanía de lo hecho a mano en sus distintas manifestaciones como una forma de escapar de una dura realidad e infundir la rutina diaria del bloqueo global con humor y positividad. Relajar la mente y aliviar el estrés es el objetivo. Es más, ustedes se pueden dar cuenta que en las redes sociales, chicos, está plagado de cursos cortos de manualidades, de costura y también de cocina. Pero todo está enfocado a poder aliviar el estrés, ¿cierto? Y relajar la mente. Con la amenaza inmediata para la salud dada por el coronavirus y que todos estamos viviendo hace unos meses, demuestra lo frágiles que somos los seres humanos y cómo nuestra salud y nuestra felicidad futuras dependen de un medio ambiente saludable. Un planeta enfermo genera personas enfermas y la industria de la moda no puede darse el lujo de hacer que el planeta se enferme más. El slow fashion está inspirado en el movimiento Slow Food de 1986 que nació en Italia como reacción a la proliferación de establecimientos de comida rápida. La moda lenta es mucho más que el contrario de la moda rápida o el fast fashion. En palabras de Kate Fletcher, lento no es solo define la velocidad, sino que también representa la visión diferente del mundo que aboga a un tipo de actividad de la moda que promueva el placer de su variedad, su multiplicidad, multiplicidad, bien digo, y su importancia cultural dentro de los límites biofísicos. La moda lenta requiere de un cambio de infraestructura y una menor producción de artículos. Kate Fletcher es la precursora del slow fashion. Ella es profesora investigadora de sustentabilidad, diseño y moda en el Centro de Moda Sustentable en la Universidad de Artes de Londres. Y es fundadora de un modelo de consultoría sustentable que trabaja con empresas, universidades y ONGs para fomentar en la industria de la moda un cambio hacia la sustentabilidad. Bueno, y aquí las características de la moda lenta o el slow fashion. Es importante que ustedes consideren que si van a tomar como diseño independiente, como diseño de autor, cierto, en sus propias marcas, esta forma de hacer moda, ustedes pueden cumplir con algunas de estas características, no todas, evidentemente, cierto, pero sí con algunas de ellas y evidentemente que van a estar dentro del rubro o dentro de la línea de la moda lenta. Trabajar con materiales ecológicos. Las que las materias primas son respetuosas con el medio ambiente. Esto significa que prescinden de materias químicas o sintéticas, destacándose por fibras y tejidos y colorantes naturales. Está hecha para durar. La moda sostenible o sustentable está pensada que sea duradera. Por lo tanto, debe tener mayor calidad. La moda sostenible ofrece prendas de mayor calidad, ya que es necesario que sean prendas resistentes al uso y al paso del tiempo, lo que solo se consigue con materiales y confecciones de buena calidad. Producción local. Debido a que uno de sus objetivos es reducir el impacto que tiene el medio ambiente, se favorece la producción local para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero que se derivan de la necesidad de su transporte. Por otro lado, debe tener sueldos dignos. La moda sostenible valora los recursos humanos de los que se vale como parte de su valor añadido. Gestiona la basura de forma responsable. Aunque los fabricantes de moda sostenible de por sí generan menor cantidad de residuos, todos, o sea, los pocos que generan son gestionados de manera más eficiente y responsable. Evidentemente que este tipo de prendas son más caras porque no van a competir con el fast fashion, ¿cierto? Y todo lo que hemos dado como característica, la gente que consume este tipo de moda está disponible, dispuesta a pagar lo que vale porque lo valora. Las innovaciones tecnológicas más importantes son aquellas que son imperativas para el futuro sostenible de la moda y su gente y el planeta. Y Ecositex, que es prueba de ello. Y esta es una empresa chilena, cuyo objetivo principal es eliminar todo el desecho textil que existe en nuestro país, volviéndose así una empresa eco-friendly. Aquí se procesa ropa en desuso y la convierten en diferentes productos como ovillos, madejas, mantas, disfrazadas con diseños completamente originales. También tenemos la marca Iaos, no, Iaos, Iaos, sí. Es una marca española, slow fashion, que se especializa en confeccionar jerseys de puntos 100% reciclados, así como reciclables y son de producción sostenible. La marca Moe Store, una marca chilena que inicialmente se inició hace 20 años aproximadamente y que es de una diseñadora que es Magdalena Olazabal. Ella se inició principalmente desarrollando prendas de hombre, ropa masculina, y hoy en día desarrolla ropa unisex. El, digamos, el factor diferenciador de Moe es que son todas telas 100% naturales y trabaja bajo el comercio justo. Agostina Bianchi, de Argentina, es una diseñadora que trabaja también el comercio justo y trabaja con las técnicas de las tejedoras argentinas en sus propuestas. Todas son hechas con materiales orgánicos y naturales. María Cienfuegos Estudio, Chile, a quien tuve el agrado de conocer porque fue alumna mía en otra institución, ella genera colecciones de ropa slow fashion con telas que son 100% naturales, también bajo el lema del comercio justo, y ella comercializa todas sus colecciones en Estados Unidos, donde tiene dos tiendas, y en Europa y en Santiago solo tiene un showroom, pero básicamente todas sus prendas las vende en el exterior. La tienda Veja Francia, que es una tienda de zapatillas ecológicas, que tiene un modelo sustentable en su producción, también es una de las propuestas que quise mostrarles en cuanto a innovación productiva. La Fundación Ecoalf es una fundación española donde su principio fue generar accesorios, ellos empezaron generando accesorios, mochilas, contenedores, a partir de todos estos residuos que encontraban en el mar, con el fin de reciclarlos, y con esto generaron accesorios y luego fueron ampliando la línea productiva hacia prendas de vestir de niñas, de hombres y de mujeres. La marca Mona de Andrea Picasso es una argentina. El resultado de este proyecto es que son trajes de baños de una fibra de nylon virgen que se convierte en tela a partir del reciclaje de todas las redes de pesca que se recogen, que quedan en el mar junto a los desechos plásticos. Estas las envían a una fábrica donde pasan por un proceso de depuración y de reciclado y el resultado final es una fibra de nylon virgen con la que finalmente vuelven a tejer este textil elástico para generar los trajes de baños. El upcycling es una buena manera de poder contribuir a la disminución de la huella de carbono que dejan cada año los millones de prendas que son botadas y desechadas. Es más, en nuestro querido desierto también es un lugar donde hay muchísimos residuos textiles. El upcycling nace de la combinación de dos palabras inglesas, upgrade, que es actualizar, y recycling, que es reciclar, e indica el acto de crear productos nuevos y de mayor valor a partir de materiales reciclados. Aquí les mostraré algunas marcas de diseñadores jóvenes de distintas latitudes que se están haciendo cargo de este problema a través del upcycling. Bueno, Juana Díaz, chilena, diseñadora, que genera prendas elaboradas a partir de las telas de lujo creadas artesanalmente en base a desechos textiles y crea con esto las telas del futuro. Su forma de trabajar, como ustedes pueden ver ahí, un despiece de una prenda, ¿cierto? Y a partir de esta plantilla ella va generando con un criterio cromático particular, ¿cierto? Este, digamos, este soporte textil con distintas intervenciones en cuanto a las costuras, ¿cierto? Que finalmente les aporta un valor estético a su propuesta. Por otro lado, tenemos a la diseñadora Silvia Calvo, española, que trabaja, hace prenda preta porté, ¿cierto? En base a la reutilización de los sacos de arpillera. MD Marías, empresa chilena que trabaja el upcycling principalmente de denim. Bueno, y en el caso de los diseñadores que trabaja moda sin residuos o zero waste, son una gran alternativa para desarrollar productos sustentables muy creativos y sobre todo en la experimentación de la forma. Porque ustedes saben que el propósito de esta forma de construir las prendas tiene que ver en que en el soporte textil, en la tela donde yo voy a trazar el diseño, ¿cierto? Debo ocupar toda la tela sin dejar ninguna merma. Ya ese es el propósito del zero waste o zero residuo. Por otro lado, tenemos a la diseñadora Ellen Van Ries, que es una diseñadora holandesa que obtiene los hilos sobrantes de las fábricas, que es al revés de lo que hace Holly McGillan, ¿cierto? Que ella trabaja, ¿cierto? Trazando todas sus prendas, cada una de las formas de manera sumamente estudiada para poder generar estos vestuarios que no son ajustados al cuerpo, terminan siendo casi un envolvente, ¿cierto? Y trabaja la técnica del zero waste, más que nada la experimentación de las formas sobre el cuerpo. Esta otra diseñadora también se hace cargo de las mermas o de los residuos textiles, pero ella va generando sus propios soportes a través de la utilización de los hilos para dar forma a una nueva prenda. Trabaja con los hilos y los va fusionando y por ende los va cosiendo y los va uniendo y va generando sus propias telas, que por lo demás terminan siendo todas telas exclusivas. Y tenemos por otro lado Daniel Silverstein de Estados Unidos que trabaja el trapillo, ¿cierto? Para generar aplicaciones a sus vestidos y que son finalmente el mismo residuo textil de los cortes de sus vestidos. Él va generando estas especies de trenzados, ¿cierto? Y de tejidos para ir complementando la estética de sus colecciones. Bueno, en este periodo de confinamiento, chicos, por el coronavirus, las marcas han creado estratégicamente para tener fidelización con los consumidores. Levi, por ejemplo, ha hecho de la personalidad del producto parte del ADN de la marca. A través de sus servicios, permite a los clientes co-crear las etapas finales de productos seleccionados, como el borbado decorativo en el jeans o chaquetas de mezclilla. O como es en este caso, aplicar piezas de Lego en algunas de sus prendas. Ya esto es parte de una colección de edición limitada, pero es forma también de trabajar y de co-crear con sus mismos clientes a partir de la aplicación de estas piezas de Lego. Otra forma de innovar es hacernos cargo del miedo que tenemos todos al contagio. Una propuesta interesante de innovación en tiempos de coronavirus es proteger nuestra ropa al momento de viajar. Es esta chaqueta transpirable que se puede lavar en seco rápidamente cuando te la sacas. Cuenta con una capucha que lo hace aún más higiénico al evitar que el cabello del usuario roce los asientos del medio de transporte, ¿cierto?, o se contamine. Cada una de las piezas que se realiza a medida con una tela impermeable, transpirable y con mezcla de seda actualmente disponible en un tono neutro. Y esta es de la marca Marta Scarampi de Italia. Bien, se han dado cuenta la gran oportunidad de crear prendas cómodas, versátiles, funcionales para estar en casa, poder lucir bien para una reunión de forma remota y además realizar los quehaceres del hogar. ¿Qué pasa con la ropa de viaje, por ejemplo? No todos tenemos automóvil para trasladarnos de un lugar a otro y muchos están optando por las bicicletas, los scooters o las motos. Han pasado en las necesidades que tienen estos usuarios, ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? ¿Cómo vamos a darle solución a estos nuevos desafíos de diseño, chicos? Piensen, por favor, que esta forma de vivir se quedó por mucho tiempo, no para siempre, pero sí por mucho tiempo. Y nosotros tenemos que pensar ahora en cómo le vamos a ir dando soluciones a estos nuevos desafíos de diseño, a estas nuevas necesidades, ¿ya? Yo creo, finalmente, que va a ser a través de la innovación, porque esa es la respuesta. Y quería finalizar con este texto, ¿cierto? Con este pensamiento que me gusta porque es sumamente motivante, por lo menos a mí me encanta lo que dice, que es de Alexander Wang. Creo que todos comparten el miedo al fracaso, que solo eres tan bueno como tu colección más reciente. Eso es definitivamente un miedo, pero es un miedo que me alimenta, que me hace trabajar más y que me hace enfrentar más desafíos. Así que espero, de verdad, que con todo lo que yo les expuse con mucho cariño, puedan ir ampliando su visión de las cosas. Que no se limiten porque la creatividad no tiene límites, ¿ya? Y que a ustedes, finalmente, si son busquillas, van a ir encontrando cada vez más y más alternativas para hacerse cargo de sus propias colecciones y de sus propios proyectos de diseño. Así es que eso, chicos. Muchas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.